Estos alumnos de tercero de la ESO están aprendiendo a programar videojuegos. La actividad forma parte del proyecto La Hora del Código, una iniciativa internacional de code.org para mostrar la utilidad de la informática. Detrás de esas aplicaciones que usan todos los días, en el móvil, en las tablets, en sus ordenadores en casa, pues hay un algoritmo, una secuencia de pasos, una manera de ordenar y de resolver un problema. Creo que es una buena actividad, sobre todo, que ellos tengan contacto con el código fuente, sepan cómo funcionan las máquinas. Son niños tecnológicos, pero muchas veces tienen un gran desconocimiento de cómo funcionan esas máquinas. El método lo componen más de 70 talleres, en los 20 centros que se han adherido, desarrollados por un grupo de voluntarios. Todos ellos, alumnos del Grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Jaén. Lo que queremos hacer es que ellos consigan una meta, que es hacer el curso que hay en la plataforma de una forma lúdica y a la vez divertida para ellos. No sabía que todo se podía programar de esa forma, hasta lo mínimo. Lo más simple se podía programar. La verdad es que me ha sorprendido mucho y en todos los juegos, además, se puede programar todo. Creo que puede ser una oportunidad muy buena para nuestro futuro, ya que quizás a lo mejor la situación que estamos ahora mismo en nuestro país no es como un plus para en nuestro futuro encontrar trabajo. Ese es uno de los objetivos de la Hora del Código, porque se estima que hasta 2020 se crearán casi un millón de empleos en Europa vinculados a la programación. La Hora del Código La Hora del Código